En la taberna del muerto En la taberna del muerto En la taberna del muerto Dame de beber Mi copa está vacía De nada otra vez Como puta venero Tuve un amor Y también como tú Roto el corazón De vuelos de gaviota La marea está bajando Y en la orilla una sirena Le van contando a la ola De esta taberna Quiero la pena Que al final de su existencia Su última voluntad Que lo dejen en la arena Con sus redes y sus penas Que se lo lleve la maa Tabernero del muerto Dame de beber Mi copa está vacía De nada otra vez Como tú tabernero Tuve un amor Y también como tú Tu roto el corazón Tabernero del puerto Dame de beber Mi copa está vacía De nada otra vez Tabernero del puerto Dame de beber Mi copa está vacía De nada otra vez Tabernero del puerto Dame de beber Mi copa está vacía De nada otra vez Tabernero del puerto Dame de beber Mi copa está vacía, déjela la otra vez Tabernero del puerto, dame de beber Mi copa está vacía, déjela la otra vez